Este es su canal, el canal de la música grande, de los supergrupos como Los Humildes. Tenemos grabaciones para que disfruten. Cantando en el estudio toda la onda de Los Humildes. Arriba, arriba muchachas, arriba. Vamos a ver, también ustedes. ¿Qué quieren andar en las cárceles? Tomar con tu salida. Arriba, muchachos. Tomar y llorar Los Humildes número uno. A mis amigos del norte, toda la onda. Gracias, muchachos. Vamos a platicar con José Luis Ayala, de Los Humildes. José Luis. Gracias. Bienvenidos a Órale, 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 Primo. Órale, Primo. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en el programa. Y pues el éxito aquí está. Gracias, para nosotros siempre un placer. Más que nada, aparte de estar en tu programa, poder venir a saludar tan lindas muchachas, tan lindo público por aquí, del norte, norte de México. Pero sé que este programa es muy visto por muchas partes, precisamente de la Unión Americana, por gran parte de todo México. Entonces quiero enviar un saludo de parte de mis hermanos, compañeros de música. Yo soy Alfonso. Alfonso, bienvenido. Tenemos allá Roberto, Roberto Eleazar, Los Humildes y José Luis, mis amigos, aquí en el programa. Allí los estamos viendo en la cámara, ellos. Qué buena onda. Pues precisamente, amigos, Los Humildes, hermanos Ayala, para complacer y siempre agradecer con ese apoyo que los ha brindado ya por más de 20 años. Los Humildes, los hermanos Ayala, y pues bienvenidos porque a partir de este programa damos la bienvenida a Tijuana, Baja California, México, San Diego, San Diego, Mexicali, y Mexicali. Estamos en Los Ángeles, mis amigos, a todos los paisanos de por allá de Los Ángeles, un saludo de parte de los humildes, humildes que tienen ustedes un cartelazo también. Bueno, pues gracias, de veras que palabras, de repente no tengo, para agradecerles. Pero un saludo, sí, va desde muy adentro del corazón. Aparte, amigos, los humildes, hermanos Ayala, hasta donde alcance. Bienvenidos a Monterrey. Gracias. El motivo de su presentación ahora en Monterrey. Este sábado por ahí, ustedes ya saben dónde, gran lugar con grandes amigos como la mafia, los invasores, Vaticana, Flamingo, naturalmente, amigos, los humildes, hermanos Ayala. Por allá estaremos el próximo, en la próxima presentación de Los Humildes. Adelante la música de Los Humildes. Vámonos, muchachos. No sé si recuerdo que me prometí que nuestro primer hijo sería valor. Y sentada, y sonriendo, frente al viejo balón, tejía y tejía, con hilo azul. Y pasaron los meses, y Dios nos mandó, una linda niña, que nos conquistó. Pero la esperanza, ay, no, no murió, y acabó del tiempo de nuevo. Mi gorda, mi gorda, mi gorda querida, volvió a que baúl, sacó su esperanza, sacó su hilo azul, y de nuevo el supremo, nos quiso mandar. A veces, a veces, a veces la encuentro, mirando el baúl, pues piensa que quiero. Y que te he dejado de azul, pero él, que es mi reina. Y no sabe una cosa, que yo soy feliz. Si te he dejado de rosas. Y no sabe una cosa, que yo soy feliz. Y no sabe una cosa, que yo soy feliz. Y no sabe una cosa, que yo soy feliz. ¡Bien! 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 Mira. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!